La Universidad Católica Pero yo señalé lo que es estar en la primera vez y él ha estado tres veces Sí, pero los años 70, señor Entonces no puede ser tan cara de palo de llevar globos que nosotros estamos en la primera vez Bueno, porque escúcheme, en Católica hay nuevas generaciones que no han visto nunca a Católica en la B Entonces ellos sí pueden ir a molestarlo Ay, no tienen historia, no tienen respeto Hay gente como yo que respeto la historia Si tú me tienes que respetar a mí por viejo y a la U porque es mejor que tú aquí La U no es mejor que mi equipo, si la U la rescataron en el año 94, señor Ustedes estaban muertos peleando liguillas de promociones, no se acuerda Con Franza Arancidia, enfatando con ellos Pero si hay que comer tierra en la vida Los rescataron, señor Hay que comer tierra en la vida, viejo Y con eso los rescataron Y eso es la verdad Usted bajó Usted le duele Usted bajó el 55, el 54, el 55 Pero con mucha dignidad Pero con dignidad Con dignidad, por supuesto No importa Cristian Paul Hammer Volvamos Consecuente Volvamos al partido del domingo Es que los chinchos se vuelven locos No, tranquilo Nosotros estamos contentos que jugamos bien Nada más, viejo ¿Estás de acuerdo con Tito Guad Y con varios protagonistas Que han dicho que fue mejor la Universidad de Chile Y que mereció algo más que el empate? Yo creo que la U jugó mucho mejor Efectivamente Pero porque había cosas psicológicas muy importantes ¿Me entiendes? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Habían perdido 4 a 0 el primer partido Lo que el tipo como nosotros O como con Colo-Colo Es una rivalidad Es una espada de Mocles Que te queda clavada Durante mucho tiempo Si ellos ganaban Lograban sacársela ¿Me entiendes? Otra cosa muy importante Ellos están peleando el descenso La espada de Mocles Tenía clavada Perdían puntos con nosotros Y no dependían de ellos Si Antofagast hubiese ganado No dependían de nosotros